Vengo a cantarte este son Por eso he venido a verte Aprovecha la ocasión Y avisa a toda la gente Llama también a Pancho A Jacinto y a Vicente Pa' que todos con sabor Baile mi rumbón caliente Poseca mi rumbón caliente Rumbón, rumbón, rumbón caliente Ay mi rumbón que está caliente Vicente Poseca mi rumbón caliente Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo Baila Vicente Mi rumbón que está caliente, caliente Poseca mi rumbón caliente Mira cómo se ve en esa gulata Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo, báilalo Baila Vicente Mi rumbón que está caliente, caliente Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo, báilalo Vicente Ave María Cómo viene la gente Coseca mi rumbón caliente Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo Baila Vicente Mi rumbón caliente Gózalo, báilalo caliente Coseca mi rumbón caliente Gózalo, báilalo, báilalo Al aladero no se ve